Hoy organizamos con Gilda, con los adultos mayores, organizamos la Fiesta de la Tradición, es la primera vez que hacemos este evento. Y bueno, invitamos a toda la comunidad a participar con juegos de esa época, bailes folclóricos, música tradicional, participaron en el CCI, el Centro de Día Mancay, la UAB y el CERN. La primera vez que se hace acá, que se organiza esto, de parte de los adultos mayores. Estoy muy contenta, en sí la idea nació de adultos mayores BLA, y bueno, la idea fue de ello, que vamos a hacer un día de la tradición, inauguramos el mástil, hicimos un reconocimiento a Gino Martínez. Hay un montón de gente que se juntó hoy para venir a jugar, y seguimos jugando, empezamos a las 11 de la mañana. Acá el adulto mayor saca mucho lo que es, y tiene mucho valor interior, es decir, las vivencias a veces se vuelcan acá. Cuando era chiquita era el campo, estaba en general hacha, viviendo, y bueno, cosas de nenes hasta que me tocó. Como yo digo siempre, a pesar de todo lo que estudié después, ¿sabés qué? Esa especie de ritmo decía yo, viene la muerte conmigo porque me sacaban del campo y me llevaban a la ciudad, a la escuela. Bueno, en el campo desde luego todo lo que se puede jugar, divertirse, caballo, todo lo que había para mí, era bueno, corderos de todo. ¿Qué es la tradición para nosotros? Es ese ayer que fueron dejando quienes vivieron antes que nosotros, y que se fue forjando de a poco, sobre todo acá en la Argentina, que es la Argentina que, viste, bendita, digo yo, que trae de todos los países gente, y que seguimos viviendo todos juntos. Y mirá vos en armonía, ¿no? Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelvan, junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida, y la construyen por el trabajo, Arde la arena, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!